Aquí tengo una tirita de hilo imaginaria, la ato en la puntita del dedo, tiro y el dedo sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más, ato la tirita en mi mano, sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más, ato la tirita en el codo, y el codo sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más, y ahora ato la tirita en la rodilla, y sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más, y si la atamos en el pie, a ver, sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más, vamos. Atamos la tirita en una oreja y a un lado al otro, a un lado al otro Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más Y ahora en la puntita de la nariz, vamos Adelante, atrás, adelante, atrás Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más Ya no la jales más, la vamos a guardar